20 soles rapidito nomás, así facilito. No quiero líos con la tombería, flaquito. Nada que ver, solo tienes que hacer una bronita. Mira, yo te doy un número y tú llamas. Y si te contesta una mujer, le dices hola Nanda y cuelgas. Y si te contesta un hombre, le pides hola compadre, ¿me puedes pasar con la Nanda? Y cuelgas igualmente, mal toque nomás. Lleva y pasa la gente, Lucas. No, primero llamas, no quiero que te equivoques. ¿Sí? Muy bien. Señor, una llamada. A ver, este es el número. Miren profundamente. Aguanten. Y exhalen. El teléfono. Ah, el teléfono. Este es el número aquí. No, te quito aquí. No, pues sí. No, te quito. ¿Aló? Aló, compadre, ¿con la Nanda me pasa? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Muy bien. Buen trabajo, ¿ves? Rapidito nomás. Muchas gracias. 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 ¿A qué hombre le has dado tu número de celular? Me parece rarísimo. Un tipo llamó, me dijo hola, compadre. Preguntó por ti y luego colgó. Raro, ¿no? Debe haber sido Gerard. ¿Quién más? Bien. Tiene que haber sido Gerard. Me dijo hola, compadre. No es su voz. Él no habla así. ¿A quién le has dado tu número de teléfono? Dímelo. Solo se le daba a Muñeca. Bueno, y ella es un poco chismosa. Quizás se nos dio a Gerard. No encuentro tu explicación. Está bien, está bien. Ahora ha sido Muñeca. ¿Te gustó la clase? ¿Te ha molestado que le dé mi número a Muñeca? Ella es como mi hermana. No, tranquila, no pasa nada. Ahora ha sido Muñeca, ya está. No nos hagamos más rollos, ¿bien? Me gustó la clase. ¿Te animas a inscribirte? ¿Sí? ¿Estás enojado por la llamada? No, tranquila, no pasa nada. Abracito a Gerard, como dices. No hay ningún problema. ¿Nos matriculamos? Vamos. ¿Ves qué fácil es tu nueva chambita? Suave nomás, como para chica embarazada. ¿Te comprarás algo bonito? Todo lo que gane contigo lo voy a ahorrar. ¿Ahorrar? ¿Para el colegio de los critters desde ahorita? Bertita, por favor, no te afanes con los colegios caros. Míreme a mí. Me pusieron en los colegios más caros del Perú y no me sirvió de nada. Yo tengo mis propios planes que a ti no te importan. No tanto, pero me da curiosidad. Cuéntame. Tú no te vas a hacer cargo de tus hijos, ¿no? Yo me las tengo que arreglar sola. Qué dramática eres, Bertita. ¿Acaso no tienes un esposo adorable que está dispuesto a sacrificar su vida trabajando como mula de carga por el amor de su familia? Agradece, Bertita. A los me la agradecí... Mira, tus bromas estúpidas a mí no me dan risa. ¿Necesitas algo más de mí? No por ahora. Muy bien. Esta guerra es de guerrillas. Mañana te busco para otro trabajito. Esta noche hablaré con otro de mis agentes secretos para otra llamada. ¡Y que viva el caos! ¿Por qué soy así? Primo. ¿Puedo hablar contigo? Un ratito, voy a salir de mi oficina. Ya está. ¿Me aceptas una quinoa? Bacame. ¿Qué pasó? ¿Todo bien con Berta, con los niños? No sé. No sé, la verdad. Ya te lo cuento con la quinoa. Oye. Me da gusto verte. En serio. Y me encanta que seas tan elocuente. Vamos. Yo ya no quiero tener problemas contigo, primo. Sí, pero igual vas a echarle la culpa siempre a mi mujer de todo. Es tu esposa, ¿sí? Yo prefiero de verdad ya no decir nada más. ¿Sabes? En estos días han estado pasando cosas que... Le he mostrado una Berta que no conocía. Pero que siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que tú no lo quisiste ver. ¿Tú crees que ella se haya podido confundir contigo y que en realidad no haya pasado lo que ella dice que pasó? No, Pancho. Ella no se confundió. Ella mintió. Inventó algo para poder separarnos. No quería que yo te abriera los ojos. Berta no es una mala persona. Quiero decir, ella puede tener sus defectos, pero... Pero claro, si eres capaz de creer que yo te mentí, ¿no? De que yo le pude haber hecho algo. Ella no sería capaz de hacer algo así. Oye, yo te conozco de toda la vida, Pancho. Y sin embargo, creíste que yo te había traicionado. Eso me dolió a mí mil veces más que los golpes. Pero es que es mi mujer, entiéndelo. Voy a traer mis mellizos. ¿Qué puedo hacer? Me cuesta creer que es así de mala como la pintas tú. Y ¿sabes qué? Si así fuera, está embarazada. Y son mis hijos. Bueno, tienen que ser mis hijos, Homero. Oye, de verdad prefiero ya no decir nada más. En serio. ¿Sí? Te juro que estoy muy confuso. De verdad, todo esto es muy fuerte para mí. Yo sé. También sé que tú sabes que yo sé. Tú y tú trabajaremos babosos. Pase. ¿Puedo? Sí. Cada día mi cuerpo cambia más y más. Ya no me entran los pantalones. ¿Me recuerdas una canción de Joamon El Serrat? Dice algo así como... Se le hinchan los pies. El cuarto medio se le pesa en el vientre. Esa muchacha en flor. Por la que anduvo el amor. Bajalando simientes. Qué bonito. Bonita la letra, ¿no? Estás preciosa. Tienes... Un no sé qué. Es verdad, eso que dicen de las mujeres embarazadas. Que tienen un brillo... Lo sé.